Las propiedades que yo os he estado enseñando aquí, pues está enseñando colores de fondo, cómo es el flujo del documento, márgenes, bordes... Estas propiedades pues son muy interesantes, pero hay otras propiedades que surgieron a partir de CSS3. CSS3 va de la mano de HTML5. A veces se menciona solamente HTML5 como algo que incluya las dos cosas. Digamos que HTML5 va por la 5 y CSS3 la equivalente va por la 3 y los dos son la versión que hay ahora mismo estable. Entonces CSS3 nos ha introducido una serie de reglas que para el que no se conozca nada pues son simplemente más reglas, no hay mucha diferencia, pero que el que haya querido hacer alguna cosita con HTML y se ha encontrado con problemas pues de pronto tiene formas de hacer cosas que antes no tenía. Por ejemplo, yo puedo ahora definir que los bordes de las cosas se han redondeado, eso antes pues había que usar imágenes, imágenes que cortaran con un círculo, dependía del tamaño, ahora es enormemente sencillo. Yo puedo coger e irme a artículo, puedo escribir border radius, 3 va a ser poco, vamos a poner 15 píxeles. ¿Vale? Y pongo 15 píxeles. ¿Os dais cuenta? Inmediatamente ya tengo mi página, mis artículos con el borde redondeado y además yo puedo darle el tamaño que yo quiera. No necesito construir una imagen, no necesito hacer nada. Muy sencillo. ¿De acuerdo? Más propiedades interesantes. Opacity. Opacity es una propiedad que hace transparente las cosas. Si defino Opacity 0,8 pues tiene un 80% de opacidad. Si lo defino como 0,2 es casi transparente. ¿Os dais cuenta? El 1 es 100% transparente, el 0 es 0% transparente. Esto es interesante sobre todo cuando tengo que hacer cosas semi-transparente. A lo mejor en vez de tener que pasarlo a imagen, la imagen hace la semi-transparente o cambiar el color, etc. Simplemente con que el elemento que contiene todo eso, pues lo hago un poquito más transparente y automáticamente pues lo he cambiado. Otra propiedad interesante es Box Shadow. Box Shadow, no me acuerdo de memoria, pero si le pongo, no sé si le pongo un valor así, no tiene que emitir, no tiene que emitir. O al revés. Bueno, no me acuerdo de cómo utilizar Box Shadow, voy a buscarlo. Box Shadow nos permite dibujar una sombra alrededor del elemento. Se llama Box porque tiene en cuenta el contenedor, no el texto que hay dentro. Pero no tiene por qué ser una caja, en este caso nos va a funcionar con los bordes redondeados. Siempre que tengamos una propiedad, pues CSS que no sepamos utilizar, pero que sepamos cómo se llama, esto es importante, o que busquemos primero cómo se llama la propiedad, después buscamos cómo utilizarla, pues es muy fácil buscar información en internet y buscar ejemplos sobre cómo utilizarla. Esta, por ejemplo, es una de las páginas que os tenemos referenciadas en la teoría, W3Schools. Es una página muy interesante porque es sencilla y es muy directa, aunque os advierto que en ocasiones tiene fallos. Tiene cosas puestas que no son del todo ciertas o que no funcionan del todo bien, sobre todo, cuando hay cosas ya muy detallistas de compatibilidad o cosas muy avanzadas. Pero para aprender, sobre todo, está muy bien porque los ejemplos son muy cortitos y las explicaciones son muy cortitas, son muy directas. Entonces, voy a aplicar directamente este ejemplo que he encontrado aquí hecho. ¿Veis? En este caso, pues, yo tengo el desplazamiento en la coordenada X e Y de la sombra, cómo de difuminada está y el color que tiene la sombra. Yo puedo usar una sombra que sea mucho más oscura. ¿Veis? Puedo usar una sombra que esté más difuminada. ¿De acuerdo? O mucho más clara. ¿Veis? Una sombra de más clarita. No da tanta... Le da un poquito de resalte al elemento, pero no hace que sea tan... Que sea tan oscuro que nos marque tanto lo que estamos poniendo, ¿no? Obviamente, a nivel de diseño gráfico y de uso de los colores, lo que estoy haciendo, pues, no es bonito. Entonces, eso sería otro problema. Yo os estoy enseñando a codificar. ¿De acuerdo? Este se ve poco. Ahí tenemos un poquito de sombra en los elementos. Si los queremos separar un poco más... Un poquito más separados, ¿vale? Muy bien. Voy a cambiar el margen superior aquí, también. Un poquito más, 45. Vale. Bueno. Otra propiedad interesante. Text Shadow. Text Shadow, en lugar de aplicarse sobre el borde del contenedor, se aplica sobre el texto como contenido de ese elemento. De nuevo, pues, aunque supongo que el uso es igual, no me acuerdo cómo se usa Text Shadow. Pues nada. Busco Text Shadow. Aquí, por ejemplo, el ejemplo de W3S. Pues dos coordenadas y un color. Muy bien. Pues dos coordenadas y un color. ¿Veis? Bastante feo, la verdad. Bastante feo. Vamos a hacer que sea un poquito más bonito. Aunque no me estaba preocupando de lo bonito, pero vamos a hacer que sea un poquito más bonito. En primer lugar, en vez de rojo, vamos a usar un gris clarito. Tiene que ser más oscuro, porque ya el fondo es gris. Después os voy a hablar un poquito de los colores. Lo he puesto muy sutil. Tampoco es que haya quedado súper bonito, pero... ¿Veis? Sale el texto con la sombra. ¿Vale? Hacer texto con sombra, sin CSS3, es enormemente difícil. Un pequeño problema, esto se coloca así. Vale. Pues... Otro tipo de propiedades que podemos utilizar... Con... Con... Con CSS3. Pues podemos usar gradientes de colores. ¿Vale? En ese caso voy a buscaros la referencia que os tengo preparada. Porque los gradientes de colores son muy chulos, pero son a veces difíciles de construir. En lugar de ponernos nosotros a crear los píxeles tal y cual, como va de aquí a aquí, pues podemos usar herramientas online como esta que os hemos referenciado. ¿Veis? ¿Veis? Vamos a ampliarla. ¿Veis? ¿Dónde? Pues... Podéis elegir un gradiente que os guste. Los cuadrados es porque esto es semi-transparente. Yo voy a elegir... Lo voy a elegir un oscuro porque se vea, no porque me guste. ¿Vale? Y aquí todo este código en principio sería el código del gradiente. En realidad necesitamos solamente este de aquí. ¿Por qué? Vamos a hacer un zoom y vamos a explicarlo. Vamos a empezar por arriba. Si os fijáis, todo esto que nos ofrece esta herramienta, esta primera regla de aquí, lo que hace es poner un color de fondo normal y corriente. De forma que si ninguna de las reglas que viene a continuación el navegador la entiende, pues ya tiene un color. De un color que se aproxima al del gradiente, que es un color intermedio en el gradiente. Después aquí está repitiendo una y otra vez la misma regla, pero con distinto nombre. ¿Por qué hace esto? Bueno, pues porque conforme se han ido estableciendo elementos del estándar TSS3, algunos navegadores lo han implementado cuando todavía era un borrador. Como no estaba como un código definitivo, pues en vez de ponerle el nombre definitivo de la propiedad, que en este caso es Linear Gradient, pues para que en el futuro sea compatible con cualquier cambio, pues ellos le han añadido un prefijo. En este caso Mod de Mozilla, WebKit de Chrome y de Safari, aquí otras versiones de Chrome y Safari también. O es de Opera, MS de Microsoft. Y si os fijáis el código no es exactamente igual. Cada uno de ellos a lo mejor lo hace un poquito distinto. De esa forma, pues esto es un código así de largo para asegurarse de que en todos los navegadores antiguos esto se ve bien. En vuestro caso, ¿qué tenéis que hacer? Pues de nuevo os digo que si para vosotros es un problema la compatibilidad con navegadores, hay que tener esto presente. Y esto es bastante trabajo también. Si estáis primero bocetando, estáis haciéndolo, hay una técnica de trabajo en la informática en general, pero sobre todo en la web, que es primero hacerlo, después lo que ya tienes hecho, hacerlo mejor y después lo que ya tienes hecho mejor, hacerlo bien, de verdad. Entonces, podéis hacerlo sin todo esto, poner solamente lo que os vaya en HTML y después procurar añadirle los específicos si la compatibilidad es importante para vosotros. En cada caso, tenéis que decidir vosotros si queréis invertir ese tiempo. Aquí para el curso yo, pues os lo menciono en este momento, que todas estas propiedades tienen alternativas específicas, pero no voy a deciros siempre que hablemos de una propiedad o de una cosa, cómo se va a hacer en cada navegador, porque eso sería interminable, sería hacer un curso entero para cada navegador. Simplemente que sepáis que cualquier propiedad estándar de CSS3, pues hay unas reglas similares para navegadores antiguos que medio implementan. Y que en el futuro todo esto va a desaparecer, que es además la razón por la que no tenga tanto interés. E incluso muchas de estas reglas yo ya las considero innecesarias. Firefox 3 y Firefox 6, pues no sé si habrá mucha gente que lo utilice todavía, por ejemplo. Entonces, lo que vais a aprender con las reglas directas, cuando ponga aquí W3C, que es la World Wide Web Consortium, esto es lo que tiene validez de futuro y lo que es importante conocer. Habiendo explicado esto, pues me quedo solamente con esta regla, la de la W3C. Me quedo con esa regla, me voy a mi código y en vez de este color de fondo tan feillo que tenía, pego mi regla que he copiado del sitio web. Bueno, como es muy larga, pero yo puedo meter intros y espacio donde yo quiera, pues voy a meter aquí un intro, voy a meter aquí otro y así la veo entera. Grabo y vamos a ver qué pasa con esto. Ve, ha funcionado. Si veis, por aquí está más claro, por aquí está más oscuro. He querido coger un colorcito que se vea un poquito mejor y bueno, como el ejemplo estaba resultando bastante feo, un poquito algo que tenga un poquito más de gracia. Fijaros como el efecto, además de la sombra aquí, pues tiene mucho más juego, el redondeo, en fin. Cuando vas eligiendo las cosas con un poquito más de criterio, y no el primer color que a mí se me ocurre para el ejemplo, pues va quedando bastante bonito. Y esto tiene una calidad que anteriormente solo se podía conseguir a lo mejor haciendo un fondo de imagen fijo, que después, pues si queréis cambiar de radio, de borde, si queréis cambiar la sombra, pues era volver a dibujarlo todo para volverlo a cambiar. ¡Gracias!